Mañana vamos ahora a comentarles lo que está viviendo una modelo, porque asegura que es tremenda pesadilla. Inquilinos no quieren dejar su propiedad, pero no solamente tienen este descaro de no pagar lo que les corresponde, sino que ahora la están amenazando de manera constante. Hay un reciente video en el que se ve incluso como estos inquilinos morosos, que deberían estar escondiéndose más bien de la modelo, no, la enfrentan y hasta le rompen las lunas de su vehículo. Corre directo al auto, armado con una vara de metal, rompe la luna posterior del vehículo y luego pasa a las lunas laterales. Una y otra vez, el sujeto golpea la luna delantera, le lanzan una piedra, pero el delincuente levanta el brazo y continúa destrozando el vehículo. La auto de mi casa está destruida, para mí es una vergüenza salir a hablar de este tema, o sea, yo soy una modelo, tengo mi vida tranquila y tener que estar en esta situación para mí es inevitable. Berenice Navarrete, dueña del auto, estaba a punto de vender su vehículo. Sin embargo, el pasado 28 de abril, un grupo de delincuentes llegó a su vivienda y destrozó su camioneta en todas las lunas de su casa, ubicada en la cuadra 1 de Paseo de los Andes, en Pueblo Libre. Hace dos años y medio rompieron otro vehículo de mi propiedad y me fui a la comisaría naturalmente a poner una denuncia y cuando pongo la denuncia, me amarrocan, me tienen 20 horas a mí y a mi hermano y nos llevan a dormir a fiscalía. La modelo fue denunciada por usurpación, pero el fiscal la puso en libertad. En estas imágenes de octubre del 2016 se aprecia a Carlos Burgos Ríos, uno de los inquilinos, junto a un grupo de mujeres arrojando piedras a la casa de Berenice. Los continuos enfrentamientos se deben a que la familia de Berenice intenta expulsar de su vivienda a Segundo Burgos Fernández y Ruth Amanda Ríos López, quienes llegaron hace 20 años a vivir a este lugar como inquilinos. Esto es de la Municipalidad de Pueblo Libre, donde acá sale propietaria. Esta es una copia, yo tengo la original, Nancy de Rojas, mi madre. La fecha acá dice Pueblo Libre 23 de marzo de 1984. Como se observa desde el techo de la vivienda, el espacio en cuestión está lleno de basura y ya fue declarado como inhabitable. Aún así, los inquilinos insisten en que el predio es de su propiedad, mientras que la madre y los hermanos de Berenice son amedrentados constantemente. Ellos entran por esta puerta y esto es 150 y 150A. Es un predio que mi mamá lo dividió, que está en registros públicos como 150. Ya traen delincuentes y amenazarnos, que ni se nos acerquen y pasen por acá, porque te vamos a agredir, te vamos a meter cuchillo, te vamos a meter bala, enseñan a su pistola. Buscamos a la familia en cuestión, pero no obtuvimos respuesta. La madre de Berenice heredó la vivienda de una tía en 1984 y actualmente se encuentra en un proceso para desalojar a la familia Burgos Fernández. Nuestra alerta informativa nos lleva a seguir revisando los detalles de este caso, que realmente se convierte en una pesadilla diaria para esta jovencita Berenice. Porque vean ustedes cómo llega este hombre y le empieza a romper todas las lunas del vehículo ante la impotencia que tiene esta mujer. Julio Fernández se encuentra ya en vivo para darnos los detalles de lo que está ocurriendo, porque no es lo único que está pasando. Julio, buenos días. Así es, Maricel, aquí precisamente a nuestras espaldas tenemos el vehículo que habíamos visto nosotros ya en el video, cómo es destrozado. Y bueno, incluso acá, mira, queda la piedra que fue usada, digamos, para destruir así como estamos viendo este auto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estamos con la señorita Berenice, precisamente, dueña del vehículo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué detonó, digamos, que termine así tu vehículo? Buenos días. Primero que nada, quiero aclamar, pedir ayuda inmediata a los ministros, a los congresistas, porque este problema ya no puede estar pasando. Yo soy la última de cinco hijos, mi mamá es una persona discapacitada. Tengo unos delincuentes metidos en mi propiedad que asumen ellos como engaños de la madre de que eso les pertenece. Jamás puede pertenecer el 150A, aparte del 150, solo una numeración que está registrada en registros públicos. Y estos delincuentes están durmiendo en mi casa día tras día. El viernes les impedí el pase. Y han venido con 20 delincuentes. Han entrado el día sábado, le han agredido a mi mamá en la calle y a mí me han perseguido. Y yo estando en bicicleta no lograron alcanzarme. Yo no puedo dormir tranquila. Este es el segundo vehículo. Los delincuentes están acá, nuestra mano derecha, conversando. Esa es la puerta de entrada, ¿no? La 150A que tú mencionas, ¿no? Así es. No cuentan con agua, no cuentan con desagüe, porque mi mamá y yo como hija, ¿no? Me da la gana de hacer, de dejar que puedan tomar posesión en su totalidad. Han puesto un medidor de luz ilegal. Y yo ya estoy indignada. Por favor, ruego y aclamo. Por favor, de corazón, me ayuden. Porque ya es inevitable. O sea, yo ahorita tengo que dormir con los delincuentes todos los días. ¿Qué está pasando aquí? La policía viene y no hace nada. Yo ya no sé qué hacer. Acá tengo los documentos que me avalan, que esté en mi casa. ¿A ti y a tus hermanos también los han agredido? Sí. Mi hermana se ha tenido que marchar con mis sobrinos pequeños. Mis dos hermanas mayores porque no pueden vivir con esto día a día. ¿Hace cuánto que está sucediendo, Julio? 20 años. Los hijos de estas personas que ya se retiraron. ¿20 años tiene este problema, no? Más de 20 años. Los papás de estos delincuentes se han retirado, han firmado un documento retirándose. Han entrado los hijos por ese hueco de la puerta, que esa puerta ya tiene más de 80 años, y han ingresado nuevamente con más delincuentes. Esta propiedad fue de tu abuela y tu abuela tuvo este problema con las abuelas de estas personas que están aquí, o las madres de estas personas. Esta propiedad fue de mi tía abuela, de la tía abuela de mi madre, y por sucesión pasa a mi abuela y de mi abuela pasa a sus hijas. Mi mamá tiene el poder que esto le otorgan mis tías, las hermanas, para que ella pueda vender, desalojar, alquilar, romper, si es lo que a ella le gusta. Y bueno, como acá hay actos de vandalismo y delincuencia, y estos dos tipos trabajan en construcción civil. Carlos Enrique Burgos Ríos, Saúl Burgos Ríos, David Burgos Ríos, Segundo Fernández. ¿Las personas que están atrás de nosotros ahora mismo? ¿Las personas que están atrás? Sí, y ahorita sus llamadas solamente son para hablar con más delincuentes, para que vengan a agredirnos la casa. Entonces, van a sacar tres papeles cochinos, que van a decir que son del 2009, se ríen, y si se ríen, bien saben, porque no tienen water, no tienen dónde bañarse, porque yo no lo voy a permitir. Y traen agua en balones, ya no pueden entrar agua, ya no pueden meter agua. O sea, ¿hace cuánto que no pagan? El delincuente número uno, el delincuente principal. No, nunca, según la denuncia. Eso es más de 20 años. Vamos a hablar con el señor Burgos Ríos. ¿Cómo está? Estamos en vivo, señor. Hay una grave denuncia y un carro destrozado ahí, que lo están sindicando ustedes. Bueno, usted sabe que siempre se dice que ya ha sido, tiene que tener pruebas que ya ha sido. Bueno, hay un video. Usted dice que tiene filmaciones, fotos, en el video del carro. Ese video ha sido ya del año donde ellos han ingresado a mi casa con delincuentes. Ellos sí han ingresado a mi casa con delincuentes. Y han agredido a mi hermano, que él se encontraba con su hijo menor de edad, de nueve años. Que ingresaron, y para robarle un celular, de la mano le metieron un cachazo del golpe. ¿Tiene título de propiedad de esa...? No es título de propiedad. Es un documento que nosotros tenemos de una prescripción adquisitiva que está haciendo en el onceavo juzgado. No, que se le está haciendo a la verdadera dueña, que es la señora Hilda Abram. ¿Y por qué es una dueña? Las señoras están indicando que 20 años tienen el problema de agresión. Yo vivo acá desde el año 70, señor. Desde el año 70 viven mis padres acá. Yo nací acá en Pololirio. ¿Pero no tienen título de propiedad? Yo vivo con mis padres. Bueno, lamentablemente ahorita no viven ellos. ¿Por qué? Porque yo quisiera que usted ingrese y vea todos los desastres que ellos han hecho en mi casa. Si usted ve en el mismo video cómo tira al interior de mi casa, todo dan rostro. Quisiera que usted, así como le escucha a ella, quisiera que ingrese a mi casa todos los daños. Entonces, lamentablemente... Yo rompo lo que me da la gana, porque tú estás en mi casa. Ese techo donde tú estás, lo ha sido construido por mi familia. Aquí no hay niños ni nada. Tú vas a entrar con delincuentes y tú no tienes por qué estar en mi casa. Delincuente principal número uno. Tengo videos que correteas a mis hermanos. Que tú me agresen a tres cuadras. Tengo registros en médico legista que tú me pegas junto con tu hermano y junto con los delincuentes. ¿Cómo puede ser posible? Se acabó. Porque tú te vas. Tú te vas por varios delitos. No solo por hurto. No solo por usurpación. No solo por daños materiales. Sino por acoso, por extorsión, por robo. Me han robado más de tres celulares. Y yo soy la que les robo a estos delincuentes. ¡Miren la pinta! ¡Miren la pinta de este tipo de delincuentes! Julio, este hombre reconoce que ingresaron sus abuelos de manera irregular porque no tienen título de propiedad. O sea, esa casa no es construida por la familia de este hombre. No, 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 una broma. ¿Usted reconoce que ustedes no han construido nada en este lugar? ¿Debido a qué? Por el tema, escúcheme. Yo no, no, acá no entramos con inquilinos. Acá había un guardián que era de los Brands, que son los verdaderos dueños, y el de Abraham. ¿Ya? Bueno, pero no es su casa, pero no me reconoce. ¿Usted quiere conversar conmigo o podemos conversar los otros dos? No es así. Cuéntanos solamente para mí. ¿Qué es lo que yo quiero que te conteste? ¿Es su casa o no es su casa? Nosotros estamos ahorita haciendo una prescripción por dominio, que acá tengo papeles. ¿Ya, pues no es su casa? No son documentos que yo tengo que hacer verdadero, ¿no? Entonces, donde ellos hacen un impuesto, ellos enteran... ¿El litigio? Sí, sí, sí. ¿Está en litigio? Escuche un ratito. Yo creo que sí, prácticamente el litigio. Ahora, yo quiero que usted me escuche bien. Este reino está en litigio, ¿por qué? Porque nosotros le estamos haciendo juicio a los verdaderos dueños, que son la señora Hilda Abram, que ya está, ¿no? Hay documentos de nosotros. Entonces, antes de hacer una prescripción adquisitiva, el juez te pide una cierta de documentos. O sea, la señorita no es dueña de... Entra en registro público, señor. Usted va a verificar en registro público si hay dueños o no, y en verdad, ¿quiénes son los dueños? Y en todo caso, el tema de las agresiones que está habiendo, que son mutuas. Mutuas, claro, porque ellos son los primeros que han venido a ver ellos. Ellos ingresaron a mi casa con delincuentes. Como le explico, hay una denuncia en el 35% que ya vino una fiscal a hacer la constatación de los daños que ellos han ocasionado por el tema de usurpación. Por eso hemos denunciado por usurpación. Pero, así que ellos fueran dueños, usted sabe que yo estoy por ley, y ellos tienen que hacer una notificación judicialmente, tiene que venir un fiscal, un juez, y el mismo juez es el que dictamina el desalojo. Bueno. La señora es Hilda Abram. Hilda Abram. Son unos asentados que eran acá en Puerto Rico. Bueno, ahí está. Hemos tenido las dos partes, Maricel, sí, de este tema, bastante espinoso. Lo que nosotros no queremos es que se genere mayor violencia, porque nadie tiene derecho a vivir en medio de una situación en la que prácticamente teme por su vida al diario y tiene que sufrir agresiones. Lo que me queda claro es que no es la casa de la familia de este señor. Él dice que sus abuelos eran los cuidadores de esa vivienda. Bueno, igual, pues, no es su casa. No le construyó su familia. No han puesto ni un sol para esas estructuras y ellos pretenden quedarse ahí. No sabemos la situación de esta chica, de Berenice, ni de su familia, porque de acuerdo a lo que dice este otro sujeto, ellos también estarían tratando de usurpar una vivienda que no es propia. Pero parece que legalmente el tema va a tener para largo, lamentablemente, mientras nosotros vamos a seguir viendo situaciones como estas en las que se agreden a tal nivel que, claro, la verdad es que preocupa lo que podría ocurrir en cualquier momento con estas familias. Así que, Julio, nosotros desde aquí hemos escuchado las dos partes, como bien dices, y esperamos que se llegue a una solución judicial. Lo que me queda claro es que la otra parte no tiene nada que hacer ahí y deberían de salir ya en este momento. Gracias, Julio. Buenos días.